Hola, soy muy bienvenidos a Jodinu, chicos. El otro día estaba pensando que ahora últimamente en YouTube estamos viendo tanto recompensas de gente española, como podrían ser todos los youtubers españoles, como de gente guiri, porque sacan buenas recompensas, ya sea top 100 o los guiris pros. Y me di cuenta que entre las recompensas de la gente española y los guiris hay mucha diferencia a la manera que lo tienen de hacer. Y como son tan diferentes los youtubers guiris, estos pros, a los que somos de aquí españoles, pues he dicho vamos a imitarlo, exagerándolo muchísimo, para que veáis un poco, pues como una parodia de cómo abren los guiris, digo guiris pero extranjeros, que si no luego alguno me dirá algo, los extranjeros con los españoles. Entonces, sobre todo quiero dejar claro una cosa, lo voy a exagerar, no me estoy criticando, no me estoy riendo de ellos, porque hay muchas cosas de los españoles, sobre todo, que yo también hago, pero son bastante graciosas y bastante curiosas. Dicho esto, vamos a ver hasta dónde hemos llegado esta semana, no ha estado mal a nivel de victorias, pero no es suficiente, como vemos, para llegar al top 100 hecho élite 1, esos son los dos sobres de siempre, y haré la mitad. La mitad los haré como si fuera un youtuber guiri, un pro player, y nosotros como si fuera un youtuber español. Así que, como veis, estoy bastante forrado, estoy ahorrando bastante, ya que el mercado está barato, pues intento ahorrar y luego hacer equipazos con ellos. Voy a enseñarnos el equipo de la semana, y luego, el equipo de la semana está bien, no, no, no está bien, es una mierda, pero hay Messi, Messi no puede tocar en los sobres, pero en los de 100.000, sí. Sería muy, muy raro, sería una locura, pero para soñar, Vente, que es caminante, Keita Valde, que este es muy bueno, o sea, es brutal, Bonucci, que es caminante, lateral derecho que no va a tener ninguna utilidad, Matuidi. Te lo enseñan que se lo merecía, y aquí está el objetivo, a ver, inmóvil, perdón, que también es caminante. Aprovecho porque es una semana así más floja como el de que va la semana, pues aprovecho para hacerlo un poco diferente el pack opening. Así que dicho esto, vamos a empezar haciendo el inglés, pero no puedo hacerlo así, hay que hacer un cambio de look. Sí que... Hi, we have two packs, today, wait, second, tea, that's fine. I want a walkout, you want a walkout, everyone want a walkout. It's not a walkout. Oh, is it a walkout? Miranda. That's not a walkout. Because walkout, 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 Jonas, it's not a walkout Jonas, it's not in A, it's not party. That's fine, but it's not a walkout. If it's not a walkout, no party. Second pack, second pack, of two packs, wait, that's not tea, come on, I want a pack walkout or martill, it's a walkout. That's fine, that's a walkout, immobile. ¡Dios! Es muy difícil, puto caminante, dejadlo quedar. Vale. That's fine. Jiménez, Fabián. What the fuck is immobile? What the... Oh, that's fine. It's not a walkout. This is not a walkout. This is not a walkout. No walkout. Okay, that's fine. Oh, finish this pack opening. Thank you so much. Sup. Bueno, chicos, tenemos tres pedazos de sobres. Este sobre es eliminatoria, transferible. Este es el del IT, me lo he cortado muchísimo. Y bueno, una semana de jugar 40 partidos, muchos partidos, mucho trabajo. Y este es el sobre jumbo de jugadores únicos, 24 artículos oro únicos. Nos puede tocar Messi, chicos, nos puede tocar Messi. Si nos toca Messi, os ha sacado el rabo increíble. Es más, es más. Si me toca Messi y me dais 20 likes, 20 likes, me tiño el pelo. Me lo tiño. El color, hacemos una votación, aunque la voy a mañar, hacemos una votación. Así que he dicho esto, vamos a por Messi, vamos a por Messi. No es el mirante. No pasa nada, no pasa nada. No, no, no. No pasa nada porque he cobrado 300 euros, me he dejado 400. Puedo dejarme 300 más. Puedo dejarme 300 euros más y aún así voy a comer, porque voy a comer este mes. No os preocupéis, ya os haré alguna publicidad rara. No os preocupéis. No he tocado a Messi, no pasa nada. Vale, va. No he tocado a Messi. Buah, pero esto está quedando un poco raro. Creo que voy a hacer algo para que quede un poco más divertido. Ya está. Para adentro. Vídeo divertido. Y para adentro. Vale. Siguiente sobre. Tres artículos únicos. Sobre el delésimo presumen. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ritual para variar un poquito. Mirad. Traigo a Baby Boo. A Baby Boo. ¿Por qué? Porque siempre es sobre que le traigo y traigo una suerte. Es imposible que si toca él, o sea, es imposible que exista él, no esté Martial. Le va a dar él para que le toque Martial. Messi, aunque no pueda tocar Messi, yo creo que toque Messi. Ni puto caso, Boo. No es caminante, pero es... Hay Martial, 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 hay Martial. No pasa nada, chicos. Es ganso. Tiene 37 ritmos. Corre más mi abuela que yo. Vale, corre más mi abuela que él. No pasa nada. No hay Martial. No pasa nada. Uy, 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 no. Ni tan mal. Ni tan mal, caño. Ni tan mal. Ni tan mal este MI de la liga. ¿De qué liga? De la Grassober League RSL Liga. Ojo, eh. Ni tan mal este MI. Ni tan mal. Le podemos sacar por hecho para tirarlo para tomar por culo. Ni tan mal. Seguimos. Vale. 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 No he enseñado el equipo de la Champions. Pero. 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 Hay muchos jugadores muy buenos. Pero hay uno. El bicho. El bicho. Va, chicos. Para este sobre quería traer o una chica gamer que esta era buenísima. La quería contratar pero no he podido. O a un niño pequeño. No he podido. Sé que no voy a tener tantas visitas porque ya sé que es lo que os gusta. Os encanta que tenga una chica y un... El de que traiga una chica y un niño será... ¡Bumba! Va a explotar YouTube. Pero recordemos que está Cristiano. Y ¿qué hay que hacer para invocar a Cristiano? Le gusta mucho tirarse a la piscina. Así que ¿qué vamos a hacer? Sí, chicos. Sí. Hoy toca nadar. Hoy somos Michael Ranaldo. Ferbs. Cristiano. Vamos, va. Caminante. No es caminante. No es cristiano. No pasa nada. Me he dejado 50 euros en este sobre. Y es. Y es. Y es. ¡Mbappé! 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 Muy bien. Toma la mierda. No pasa nada. ¡Que viva el partner! Vale. Mbappé. Esto ya a tomar por culo. No pasa nada porque puede haber algo dentro. ¡Que nada! ¡Que solo es uno! No pasa nada. Vamos a analizar un momento. La foto de Mbappé. Es un poco extraña. Es oficial. La foto de Mbappé es extraña. Podemos confirmar los dos. No es muy normal la pose. Es un poco mal pensada la foto de Mbappé. Pero no pasa nada porque como se puede vender. No podemos sacar ni más ni menos que 55.000 o 60.000 monedas. Como he pagado 5.000 euros por este juego me da igual. Lo voy a conseguir igual con Mbappé o con Cristiano. O sea me da igual. Lo voy a decir igualmente. Bueno chicos. Hasta aquí el vídeo un poco random de hoy. Os quiero decir dos cosas. Primero de todo que nadie se siente un vendido. Porque muchas de las cosas de los españoles yo las hago como rituales. Como chillar por mierdas. Porque no sale de adentro. Y os tengo que decir que a mi me gusta más ver como lo sabemos los españoles. Como los guiris. Sinceramente. Es bastante aburrido los guiris. Y otra cosa. Cuando me ha tocado el móvil y no podía chillar. A mi casi me da algo. Cuando he visto que era caminante y no podía chillar. A mi casi me paga y da el corazón. Os lo digo muy en serio. Por cierto chicos. Hoy viernes que es en teoría cuando he subido el vídeo. También he subido un vídeo en el canal secundario. Ya sabéis que tengo un canal secundario. Donde juego a juegos totalmente diferentes a FIFA. Y como ha salido hoy también el Mario Kart de la Switch. De la nueva Nintendo que ha sacado Nintendo. Vale guay. Pues he subido un vídeo jugando al Mario Kart. Que está bastante chulo. Así que ya sabéis. Ir al canal secundario. Suscribiros para darme un poco de bola. Me he currado el vídeo. Me he currado el Mario Kart. No en serio. Pasadlo. Me diréis que tal estáis. Si os gusta pues ya sabéis. Un buen like. Suscribiros. Y lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!